La Liga MX no para, se empieza a calentar, tenemos jornada doble, después viene la fecha FIFA, fútbol de clubes, fútbol de selecciones, esto es un no parar y para tener la mejor información no olvides descargar OneFootball si es que quieres estar al tanto de lo más importante. Te dejo el link en la descripción, que no se te olvide. Tengo malas noticias, el azul volvió a perder en el último minuto. No, no es cierto, yo sé que no es cierto, lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. A mí también me gustaría que fuera una broma, pero lamentablemente es cierto. No sé si es verdad lo que me está diciendo, prefiero morirme. Muchachos, bienvenidos a este experimento 2.0 en el partido entre Xolos y Cruz de Azul de la jornada 7, partido especial porque, oh sorpresa, debut como titular de Santiago Jiménez, canterano cementero y mejor conocido por todos por ser hijo de uno de los referentes del azul en los últimos años, Cristian El Chaco Jiménez. Y en la transmisión en Fox Sports estará, o está ya en este momento, el Chaco. Y está dando la alineación. ¡Wow! Me imagino los nervios que debe tener el Chaco en este momento y además vivirlo en una transmisión en vivo. ¡Qué nervios! Es que hasta pone la piel chinita escuchar hablar al Chaco de su hijo. Y la neta, algo así en esta Cruz Azul, algo que lo ilusione, algo que le dé identidad y por eso hoy más que nunca la mejor de las suertes para Santiago Jiménez. Bueno, pues ahí está. Arranca el partido. 9 de la noche con 10 minutos. Tres minutitos, cuatro de retraso. Arranca la máquina visitando a Xolos. ¿Quién juega por Cruz Azul hoy? Chuy Corona, Cata Domínguez, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, José Madueña, Edgar Méndez, Yoshimar Jotun, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y el debutante Santiago Jiménez. Y en Xolos hay jugadores ex-sementeros como Omar Mendoza, bastante petardo. Y Julián Velásquez, defensa central, se acordarán de él. Y el portero canterano del azul, Gibran Manuel Lajud. No está Caraglio por lesión, ya está Angulo en la banca. Y al que cepillaron y jugó con la sub-20 fue a Martín Cauterucho, merecidísimo. Xolos viene de perder contra el Toluca como visitante y el azul de empatar como local contra el Puebla. En un juego que se complicó de más y terminó siendo muy incómodo. Y recordemos las complicaciones de jugar en la cancha de Xolos. Pasto sintético, suena payasada, pero la neta el bote de la pelota y todo se hace bastante diferente. Y evidentemente todos los equipos están acostumbrados a jugar en pasto natural. Excepto esta cancha de Xolos que suele ser complicada. Por eso mismo. Pero bueno, el azul en sus últimas tres visitas al Estadio Caliente no ha perdido. En la apertura 2017 ganó 2-0. En la apertura 2018 empate a 1. Y en su última visita que fue en la Copa de la Apertura 2018 ganó 2-1 eliminando a los Xolos. Ahí va, eh. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Rápido! ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Pablito, creo, ¿no? Minuto 5. Pablo Aguilar, remate de cabeza. Cobro de falta directa. Balón al área. Minuto 5. La especialidad de la casa. La muralla. Pablito Aguilar. Y lo gana la máquina, chavos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Entró pero solo, eh. Como camión. Sino solito. No lo estaba marcando ni Jesucristo mismo. Solo. Es increíble. Bueno, pues ya lo van a la máquina. Eso da un poco de tranquilidad para lo que viene. Ahora, por favor, no queremos cuidar el 1-0. El 0-1. Y ya vamos otra vez con el maldito VAR. Lo va a revisar el árbitro. No me hagas esto, por Dios. El torneo pasado, el VAR ayudó porque, digo, era justo, pero favoreció al Cruz Azul. Ay, no sé, ¿eh? Ay, no sé, ¿eh? Yo tampoco, pero son tan quisquillosos. Uy, 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 uy. No me hagas esto, VAR, por Dios. Gol. Gol. Lo dio por bueno. Es que ya no hay manera de disfrutar y saber que es gol de tu equipo. Hasta que lo revisan y últimamente revisan todo. Entonces, bueno, gol del azul. Falta a favor de Xolos. Falta que hizo Santiago Jiménez y ya decía Chaco innecesaria. Uy, remate gol. Ay, gol de Xolos. Minuto 18. Cae el empate. Y ya lo decía Chaco en la transmisión. Falta de Santi innecesaria porque estaba de espaldas el ataque. Pelota parada. Y Julián Velázquez. No. ¿Quién fue? Sí. Sí, sí. Julián Velázquez como que tan güero no lo tenía registrado. Y empate a uno. Gol de Xolos. No había llegado una sola vez Xolos. Una sola. Y cayó el empate. Si algo le está pasando al azul en este torneo es que le hacen gol muy fácilmente. O le rematan muy fácilmente. Los dos torneos anteriores había sido muy sólido defensivamente. Y ahora me parece un equipo frágil a la defensiva. Y eso es lo que le está pasando factura. Santiago engancha el disparo arriba. Uy, 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 uy. Buena jugada de Santiago. Uy, la cara de Chaco en la transmisión. Los nervios. Uy. Uy. Creo que es algo que todos queremos, ¿no? Que meta gol Santiago Jiménez hoy. Se abrió un poco y de todas maneras... Lo hizo bien, lo hizo bien, ¿eh? Penalti. Penalti. ¿Sí? Minuto 23. Penalti a favor de Cruz Azul en un centro que tiró Orbelín Pineda. Y pegó en un defensa. Me imagino que lo van a revisar. Yo, la verdad, no alcancé a ver si es o no así de primeras. Uy, no. Pega en el pecho. Pega en el pecho. Yo creo que le pega en el pecho. Bueno, lo voy a revisar. Sí. Sí, se tarda un montón. Si lo pueden ir a revisar desde el principio, ¿por qué hay que tardarse ocho años? ¿Cómo se pierde tiempo, eh? O sea, neta se pierde muchísimo tiempo. Uy, uy, uy. Uy. ¡Lopita! Y Lopita. Es que hay otra toma en la que sí se ve más abierto el brazo. En la primera parece que pega en el pecho. Pero hay una toma más de frente al jugador de Xolos en la que se ve que pega en el pecho. Digo, en el brazo, que lo tiene un poquitín abierto. Y ocho minutos después de que se marcó el penal, va a cobrar Yoshi. ¡Uuuh! La picó. La picó. A Lopanenka. Yoshi. ¡Uuuh! Y bailecito, eh. Picadiña de nacimiento. Espectacular. Espectacular, mi Yoshi. Bueno, final del primer tiempo lo gana Cruz Azul 1-2 en una cancha muy complicada por el tipo de césped. El juego se hace muy raro. Lo gana la máquina entonces con goles de Pablo Aguilar que adelantó a Cruz Azul. Le empató Julián Velázquez, que es un ex-sementero. Y desde el manchón penal, Yoshimar Jotun puso el segundo para la máquina. Curioso, tres goles a balón parado. Medio tiempo. Un partido bastante, bastante trabado. Pues arranca el segundo tiempo. Lo gana la máquina. 1-2. Y vamos a mantener esa ventaja, ampliarla y sumar tres puntos. Venga, por favor, muchachos, que como urgen. Y sin cambios, ¿no? Me parece, además. Uf, y una doble atajada de Corona. Apenas minuto 51. Doble atajada de Chuy, que otra vez salvando al azul. Como casi siempre lo hace, ¿no? Amarilla ahora para Yoshimar Jotun también. ¡Muchas tarjetas amarillas! Cinco, me parece. Dos para el azul y tres para Xolos. Minuto 50, demasiadas tarjetas, ¿eh? Falta. Uy, no. Segunda tarjeta para Alderete. No puede ser. Minuto 54. ¡Ay, el azul! ¡Ay, el azul! El partido estaba relativamente controlado hasta ahorita. Y una falta en medio campo para cortar un avance. Te sacan la segunda tarjeta. Te vas a la calle. Dejas a tu equipo con uno menos. Y creo que otra vez vamos a tener que sufrir, ¿eh? Buen trabajo de Peñalosa. Pero si sabes que estás amonestado, ¿por qué tiras esa patadita? Sí, es obvio que te van a sacar tarjeta. Es que es obvio. Está en el círculo central. No estamos hablando de que no haya nadie atrás, ni que sea último hombre, ni nada. ¡Uy! ¡Uy! Y justo ya cayó el empate. Disparo de afuera del área. Me parece que fue Mauro Lainez el que tiró. Desvió un... No, no fue Lainez. Bueno, X. Tiró alguien de Xolos. Balanta, para ser exactos. Y alguien desvió. Hizo inútil el movimiento de Chuy. Empate a uno. Digo a dos. Ya, no sé ni qué estoy diciendo. ¡Puta madre! Muy fortuito. Sí, le pegó a Alanta. Desvió el balón. No sé en quién. Completamente cambia la trayectoria. Se va al fondo de la portería. Minuto 62. Empate a dos. El azul jugando con uno menos. Pues ahí está el empate entonces. Dos a dos. Tenía que aprovechar. Lo aprovechó Xolos. Y el azul, insisto, no te puedes expulsar así como lo hizo Aldrete. De verdad, ¿eh? Me parece irresponsable. Vendes a tu equipo. Lo dejas con uno menos. Faltando 40 minutos prácticamente. Treinta y tantos. Y ahora va a ser cuesta arriba. Y a ver si no lo pierdes. A ver, doble cambio del azul. Van a entrar Paul Fernández. Con el número 10 por Santiago Jiménez. Sí, andaba ya muy calitito el Santi Jiménez. Y el otro cambio. Se va Edgar Méndez. Y entra debut de Brian Angulo en la liga en Cruz Azul con el primer equipo. Uy, el cubo Torres a la cancha. Otro ex azul que jugó tres, cuatro juegos. Y se lesionó de gravedad. No volvió a vestir la camiseta celeste nunca. Pero vaya, ni me acordaba del cubo ya. Y ahora, bueno, estación para Chuy Corona. Otra tarjeta. Quedan cinco minutos. Estamos llegando al 85 más el agregado. Parece que esto va a acabar así. No me quiero adelantar. Después de la expulsión de Aldrete y eso. El azul ya está más asentado. Y así, como se dio las circunstancias del segundo tiempo. No sería un mal resultado. Uy, no puede ser. No me hagas esto. No me hagas esto. No puede ser. Es que siempre es lo perro mismo. Minuto 92. Gol de Xolos. Ay, ay, ay. La misma perra historia de toda la vida. Y gol del cubo Torres, además. Es que no. Esto ya es de no creerse, neta. Y esto no se le puede echar la culpa al técnico. La culpa es de un jugador como Aldrete. Que tiene toda la experiencia del mundo. Y se hace expulsar en una jugada absurda. En la media cancha. Y deja jugar a su equipo más de media hora. Más de 40 minutos. No me hago ni cuánto. Con uno menos. No es posible. Y esto es culpa de ese cabrón. Que se hace expulsar de esa manera tan estúpida. Y una vez más. No me gusta usar ese término. No voy a ser yo quien lo diga. Pero malditos minutos finales. Siempre es lo mismo. Y muy bien. El cubo. La neta. La recogió un rebote. Y qué control tan bueno. Guau. No puede ser. No puede ser. Muy caliente. Es que la verdad. Los jugadores de Cruz Azul están calientes a lo idiota. Ya. Final del partido. Gana Xolo. De verdad. Esto es de vergüenza. No sé ni qué decir. Y acaba caliente. Los jugadores de Cruz Azul fatal. Ardidos. Estuvieron dos veces al frente en el marcador. Te terminan alcanzando en dos. Sobre todo el segundo gol de ellos. Que es después. De que expulsan al Drete. Que es al que se le debería culpar directamente de esta derrota. Porque un jugador de su experiencia no se puede hacer expulsar así. Es no tener madre. Después que te hagan un gol en los minutos finales. En la compensación. Como siempre. Ya. No sé ni qué les digo. Váyanse a dormir chavos. Yo me voy a dormir. Nos vemos el sábado contra Chivas. A ver quién va a pagar boletos de Métrica. 500 pesos mínimo. Para ver a Cruz Azul contra las Chivas. Ahí nos vemos. Yo por supuesto que estaré ahí como siempre. Y pues nada. Suscríbanse. Si tienen ganas. Que esto no es mi culpa. Carajo. Ahí se ven. Con las razones. Felicitas. Nous. 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 Gracias.